Estas son las joyas de la corona, señor Wayne. Espero que entienda el problema legal que tendría si alguien se enterara de lo que le estoy dando. Escuche, sé guardar secretos, ¿ok? ¿Qué quiere usted? La gente está haciendo preguntas sobre lo de Midway City. Personas que consiguen lo que quieren y si consiguen respuestas, mi trabajo será por la borda. Considérese bajo mi protección, si es que cumple. ¿Por qué, señor Wayne? Me gusta ser amigos. En eso diferimos. Usted se apoya en la amistad, yo me apoyo en la presión. Buenas noches. Se ve cansado. Ya no trabaje de noche. Usted cancélelo, o mis amigos y yo lo haremos por usted.